Atrévete a vivir la aventura reno. Y regresamos a su programa favorito, La Oral. Así es, y pues bueno, ya regresamos con más sorpresas. Más sorpresas y más belleza. Oye, vienes hermosa el día de hoy. Gracias. ¿De dónde es tu atuendo? Bueno, hoy le quiero agradecer a Mucho Bonita porque me formó parte de este atuendo, es de mucho bonita. Que les quiero modelar, me voy a empezar a quitar la ropa, muchachos. Ya vengo bien sensual, déjame me acerco Pocky. Ay bebé. Vean, para que vean este bra de glitter, de brillantes, que viene muy muy de moda porque pues ya es tendencia, ¿verdad? Esto lo puedes conseguir en Mucho Bonita, donde vas a encontrar brasier como este. Y también conjuntos, puedes encontrar ligueros, todo, todo lo que tenga que brillar, si te quieres ver perrísima. Todo el brillo, todo el brillo. Así es, todo el brillo y todo el glamour en Mucho Bonita. Y las puedes seguir en Instagram como Mucho Bonita 2020, en Facebook también. Y tenemos una sucursal, Pantera. ¿En dónde está la sucursal? Estamos en Avenida Linda Vista número 118. Ahí muy cerca de la prepa 22, ahí nos vas a poder encontrar. Así es, para que vayan y chequen los atuendos hermosos y que luzcan hermosos y como venían. ¡Claro! Preciosas. Espectaculares. Y también para que al marido le modelen un pinche atuendo, le quedan chistes. Bueno, y bueno, déjame te comento que Mucho Bonita se dedica a todo tipo de tallas, desde la talla X, small, hasta la talla curvy, que es 5XL. Así que tenemos para todas y todos los sabores, todos los colores. Así es, porque todas son hermosas, pero pónganse bonitas. Así es, para esa noche que luzcan. ¿En dónde? Mucho Bonita. Mucho Bonita. Y bueno, ya vamos a sentarnos porque yo ya quiero tejer el chal. Ya quiero tejer el chal con este temazo. ¿Te puedes sentar? No me siento por uno de las damas. Y déjame te digo que hoy vamos a presentar a una chica muy espectacular que nos va a acompañar en el programa. ¿Ya sabes quién es? Yo estoy muy emocionado. Tú más, ¿verdad? Todos los hombres de aquí están muy emocionados. Claro, estoy muy emocionado y tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas que ahorita pues nos van a... Te van a despejar. Te van a despejar. Te van a despejar. Todas esas dudas. Y bueno, ¿y qué te parece si la presentamos? Claro que sí. Y bueno, pero quiero mucho ruido. Quiero mucho ruido. Mucho escándalo. Que le aplaudan, que toda la cosa y toda la onda. Entonces, ¿están listos? Sí. Y con nosotros hoy nos acompaña Azul. ¡Venga Azul! ¡Qué hermosa! ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Un gusto! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Bienvenida! 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 ¡Ay, bebé! ¡Qué guapa! ¡Qué hermosa! Y bueno, te la voy a dejar de tu lado. ¡Claro! Toma asiento mi amor. ¡No toques! ¡No toques! Es porque si tú le cobras, ¿sabes? Es que eso está muy tentador. Mira, a ver, ponte petantito mi amor. Mira nada más. ¡Vean nada más! ¡Vean los zapatos! Mira que hay al menos pelo. Pero hace para acá para que te tomen los zapatitos que trae. ¡Vean nada más! ¡Ay no! Eso es un arte, andar en esos tacones. ¿Cómo está el clima ahí arriba? ¡Ah! Bueno, para así. ¡Muy bien! ¿Cómo estás Azul? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema Azul en el cual tú nos vas a ayudar a, bueno, a despejarle muchas dudas y a mí también. A despejarme muchas dudas. No nada más a nosotros, al público que nos está viendo también. Al público en general. ¿Por qué? Porque siento que es también un tema muy, muy tabú todavía. En el cual, pues, también se clasifican ya en nombres, en niveles, en que esto, en que lo otro. Entonces está espectacular que tú vengas y nos saques de muchas dudas. El día de hoy el tema a tratar va a ser la vida nocturna de una bailarina exótica. De una vedette en aquel entonces. Exactamente. ¿Verdad? De una vedette. ¡Bailas! En los entonces de Tongo Lele. De Tongo Lele. Tongo Lele. Porque esta profesión, ¿verdad? Si no me vas a dejar mentir, viene ya desde... Es la más antigua. Antigua. Es la profesión más antigua de la existencia de la humanidad. Así es. Y bueno Azul, cuéntanos a qué te dedicas en sí en sí o haces más cosas aparte de bailar. ¿Qué es lo que es tu como especialidad? Como la canción bebé. ¡Háblame de ti! ¡Ay! No, mira, ya ahorita estoy como escort. Ajá. Ya me salí de los bares. Ok. Ya en la bailada, por así decirlo. Y me manejo solamente por las decisiones. Ah, muy bien. Pero esta parte de que te sales del baile, ¿es por pandemia? No. Ya me salgo ya por mi decisión. Ajá. Ya no fue por... No fue por el típico cliente que dice, ven mamita, te voy a sacar de jalarme. ¡Eso! Oye, sí es cierto porque siempre hay un güey así pedo que... Eras tú, güeya de seguro. Ya tú vas a cambiar, man. Esta vida no es para ti, yo te mantengo. Mira, si tú lo dices es porque tú lo dijiste alguna vez. Ah, pero mucha gente. Son perros, eh, estos. No, fue más que nada por decisión propia. Ajá. Obviamente porque era más mi trabajo por... Por fuera. Por así decirlo, que en los bares. Eran más ganancias afuera. Sí. Bueno, entonces generas un poco más. Un poquito más. Pero igual manera me imagino que tienes clientes de todo tipo, ¿no? De hecho, sí. Sí. Que este... Trato con mujeres, con hombres, con... ¿Puedes decirlo? Con cualquier cliente que venga, te he recibido. Muy bien. Bueno, para que lo apunten. Ahí lo apunten. Y en las redes sociales también de Azul, que están nada más en Facebook, ¿verdad? Nos decías. En Facebook, ahí, Azul, ¿cómo estás? En Facebook. Azul Salazar. Azul Salazar. Ahí abajito van a aparecer sus redes sociales. Para todos los chicos y chicas que la quieran seguir y ver todo. Y que quieran sus servicios también. Claro, y que quieran sus servicios. Regularmente, Azul, platícanos cuánto es lo que se cobra en un servicio. Mira, fíjate que después de la pandemia y durante la pandemia, bajó mucho, 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 mucho el tema de los precios. Ajá. Sobre las chavas que se manejan en este ámbito, por eso sí. Ok. Y tú, ¿cómo te manejas? No. Este, más que nada es porque muchas chavas entraron a cobrar menos, a bajar el precio. Ok. Es entendible. Sí. Pero ahorita está, a lo que yo he escuchado, a lo que, sí, a lo que se mueve en el negocio, viene siendo desde los 1,500 a los 3,000, 4,000 meses. Y eso es poquito, entonces. Eh, antes, o sea, antes era muy, muy poquito, antes empezados desde los 2,000 a los 5, a los 8. Para arriba, de 2,000 para arriba. Oye, y les exiges cubrebocas ahora en la pandemia, que traigan cubrebocas los clientes. Pues es como todo, antes de entrar a un hotel, es sanidad, uno llega y... Se sanitiza, se sataniza y todo lo que tenga que ver con esa. La... ¡Sanitización! No, no, sacarte el demonio y eso yo me interesa. ¡Eso! Y ella te saca todo el veneno. Todo el veneno y el demonio. No, fíjate que más que nada es eso, de que uno como ya está certificada, ya está dentro del sistema. Ajá. De que te vas a sanidad, traes todos tus certificados de salubridad y todo ese rollo. Es por eso que cobramos más. ¿Y cuánto? ¡Ah! ¡Ay, sí! Ya no sales con gonola de corazón. ¡Ah! Oye, pero qué interesante eso, porque... Bueno, al menos yo, 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 yo... Disculpa que te quite la palabra, pero antes de que se me vaya, porque tengo medio Alzheimer. Este... Yo tenía la idea de que, pues, no, o sea, no era como... Que no tenía nada de esos certificados y demás. Y, pues, está muy padre, ¿no? Que si te quieres ir a divertir, a calentar, o así, y demás. ¿Qué dices? Con agüita y jabón. ¡Vámonos! Sí, no, pero está chido. Muy padre. No, fíjate que sí. Este, todas las bailarinas de aquí de Monterrey, tanto las de Santillo, como otras colegas que tengo, todas nos hacemos un chequeo, chequeo cada quince días y cada mes. ¡Wow! Que viene siendo de ginecología, viene siendo de sangre, estudios de sangre. Entonces, cada quince días tenemos la obligación de ir al centro médico, que nos toca, obviamente, para los bares que, o para la cadena de bares que trabajamos. En aquel tiempo, ahorita ya uno lo hace por medio propio. Entonces, siguen el sistema, ¿por qué? Porque te sacan de que si estás embarazada, si tienes infecciones, todo. ¿Y tú has llegado a tener algún momento alguna infección o algo y demás? Fíjate que sí, pero es más que nada por la piel. De que se sientan los sillones, uno con ropa chiquita, es más que nada por eso. Oye, mi amor, y por decirlo, regresando un poquito al tema... Ya van quinientos pesos por él, mi amor, eh. Regresando un poquito al tema de la bailarina exótica, que trabajaste en eso algún tiempo, ¿cómo se maneja ahí, por decirlo, los privados o hasta qué está permitido hacer a una bailarina? Fíjate que en los bares está permitido realmente, en la mayoría de los casos, todo, si se llega al precio. Ah, obviamente. Eh, la bailarina es un tema muy, muy bonito, el cual, bueno, para mí, es una experiencia que cualquiera que la quisiera tener, cualquiera la... Está al alcance de las manos, de que, oye, ¿sabes qué quiero ser bailarina? Quiero probarme como bailarina. Quiero sentir esa... Adrenalina. Adrenalina, sensualidad. Muchos nos ven de que, ay, si te vas, eres una... Sí, una puta, dilo, estamos en YouTube, hija. Bueno, eres una puta, eres una cualquiera, no, al contrario. O sea, una bailarina exótica es tener los tamaños para subirte a la tarima y sentirte realmente sensual. Sacar toda la sensualidad que tu marido, que aquellos no lo llegan a admirar. Oye, ya hasta, ya hasta lo quieren hacer deporte olímpico, el pole dance y la chica. De verdad, sí, porque ya, o sea, ya lo... Ya lo hacen como deporte también, el pole dance, y ya lo hacemos, lo hacemos porque yo antes, antes entrenaba en una academia de pole dance, pero yo creo que también hay chavas que lo hacen también por eso, porque desarrollas toda tu sensualidad al máximo. Claro. Te da una seguridad espectacular. Y aparte, a uno de hombre le gusta que la mujer se baile y que choté, que baile y todo el rollo. O sea, uno de hombre sí le excita eso. ¿A ti te excita? Claro. Claro que sí, o sea. Fíjate que sí, que el momento de que una mujer se siente sexy, para empezar la lencería en una mujer, que muchos dicen, no, es que qué va a pensar mi esposo, al contrario. Ponte esas medias. Ponte la que quieres de red. Córtete, lo que sea como puedas, pero siempre siéntete sexy. Ahí es mucho bonita, pueden encontrarla. Ahí es mucho bonita, también cuando gusten, pueden ir por su lencería. Para que se sientan sexy. Ahí les damos todo el ajuar para que se vean espectaculares y se sientan hermosos. Entonces, imagínate, estás sexy, subes una tarima y más de 20 hombres, más de 30 hombres te están viendo. Están viendo la sensualidad, están viendo el que no te sientes a gusto, que en tu casa es bueno. Nosotras sí lo sentimos todos los días, esa sensualidad de que nosotras enseñamos realmente la sensualidad que una mujer lleva por dentro. Pero nada más en el momento en el que estás bailando, porque ya afuera es como, pues ya eres tú, civil, ya civil. Ya es civil. Ya soy mortal. Ya en chanclas. Ya en chanclicha. Ya en chanclicha. Ya en chanclicha. Ya sé, así como el meme, ¿no? De que como me ven cuando en las fotos de Facebook, bien perra y así, ya nada más me ven en la tienda, Ay, mamá, pareces un travesti y vienes a todo y por nada. ¿Eres niño o no? No, no, no. Soy Roberto. Soy Roberta. Ya sé. Y en la tarima, por decirlo, porque hay en muchos, no sé en cuáles habías trabajado, pero hay unos que... ¡Cuál, di nombre! Es que a los que yo iba hace muchos años, ya no existen. Pero ¿a cuáles ibas? Los de al Tancalay, al Infinito, al Pasarela. Y más allá. El Pasarela es el que todavía sigue. Todavía sobrevive. ¿Tú en cuáles has bailado? He bailado en el Pasarela, en el M6-3, en el Ancla, que ya no existe. Yo fui al M6-3. ¿En el Ancla de Oro? Sí, ya es. Ahí no me nací. ¡Ándele! No, es que he escuchado de ese M6-3. ¡Ay, ya! En la mesa. ¡Órale! ¡Qué loco, ¿no? Claro. Oye, bueno, se acercaba y uno, del chavo, subía la mano para agarrar y unas chavas se acercaban. Pero es que recuerda que con la derecha se pone el billete y con la izquierda es... Bueno, es que yo no sé. ¡Ah, bueno! Yo no sé. Mira, en la... Mano derecha. Siempre es de que agarras... ¿Por qué? Porque traes un billete. ¿Por qué? Porque traes dinero. ¡Ah, ok! Entonces, si un cliente agarra con la izquierda es porque ya no trae dinero. Aplica para esposos, novios y todo. Ahí ya no se acercan. Si levanta la izquierda, chinga, tu madre, tú no. ¡Te saludan! ¡Eres Sino! ¡Hermano! ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, ¿y te ha pasado eso que te ha tocado un... Puras izquierdas, ¿verdad? Un conocido así de que estás bailando y... ¡Ah, no mames! ¡El Pepe! ¡Ay, ya sé! ¡Ah, estás conmigo en la secundaria! ¡Ah, no! ¿Qué te ha pasado eso? En la prepa. Ya sé. ¿Sí te ha tocado? Sí. O sea, ¿y es como vergonzoso? ¿Te vale madrid? ¡Ay, pues qué! Es que depende de... Obviamente ya cabe el criterio de cada persona. Como hay personas que dices... ¡Ay, ya te vi! Empieza la cohibición. Y uno ya, si es de que... ¡Ay, te llevas o no! Ya dependiendo de cada persona. Y luego le van a pedir descuento. Y decir, ¡Ay, yo te conozco! ¡Es del 50! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Ya sé! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Todo cuesta, hombre! Entonces, aplica... Yo le digo... O sea, pónse bien listas, muchachos. No, nada más para las bailarinas exóticas. Si... Pidan con la... Si va con la derecha... ¡Sobres! Si va con la izquierda... ¡Nee! 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 No, pues algo muy interesante que yo tampoco sabía que desconocía. Obviamente la mano derecha va con el billete. Ya. Ya, es muy raro quien no agarre sin dinero. Sí, ahorita más en pandemia, ¿verdad? ¡Claro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenlas! Ya sé que está la situación crítica, yo creo que para todos. Pero también, otra de las cosas que yo te quería preguntar de una bailarina exótica. ¿Llevas algún entrenamiento o algo para poderte subir? Ya, ahorita no. Muchas sí lo llevan, otras aprenden en los bares dependiendo de cómo vaya evolucionando la persona. ¡Wow! ¿Y qué requisitos tiene una bailarina? Por decirlo así, mi amiga quiere ir de bailarina exótica, ¿qué requisitos...? ¡Me vuelvo rica! La primera, obviamente, es ser mujer. La primera, ser mujer. La primera. La primera. Ay, no, ya, yo soy trans. Eh... Perdón. No, primeramente ser mujer. La segunda, las ganas. Y la tercera, es de que no traigas la mente cerrada. Que no traigas huevos. Que no traigas huevos colgando. Sí, las noches. Que no tengas de quitarte el miedo, quitarte... Sí, o sea, dejar a esa persona a un lado. Que no te inhibas. Que traigas ganas de trabajar, ganas de... Más que nada, el sentirte sexy, el... ¿Qué dirán dejarlo fuera? Sí, bueno, eso es lo más importante, ¿verdad? ¿De qué dirán? De que, ay, sí, qué van a decir si me caigo, si me doblo el pie. Oye, no sé bailar. Sabías que muchos no van a ver cómo bailas, sino van a ver cómo te ves vestida, cómo te ves sexy. A vértelas. Es que, bueno, también depende de los fetiches de cada quien, ¿verdad? Así es. Depende. Oye, ¿cuánto se gana de bailarina exótica? Así que, que tú digas, esta noche me fue con madre... Que lo ando considerando, eh. Y sé qué tanto. Eh... ¿Cómo te lo digo? Dependiendo del cadáver. O sea, hay desde los cinco mil por noche. No. No haciendo nada. O sea, solamente bailando y tomando. De bonita. De bonita. Hasta los dieciocho mil pesos. ¡Ay, Jesús! ¿Y cuál es el antro más cotizado? ¿Dónde más se pagaron? Donde más me pagaron, no, donde más ganó. Bueno. Pues donde, en el... O sea, el más cotizado que digas. Ahí, vieja que entra, vieja que se empacha de dinero. Viene siendo, pues como todos, viene siendo el amnesia, el prestige, el casino, el obsesión. ¿Y tienen algún criterio para que entre alguien a bailar? O sea, sí son más estrictos, me imagino. Sí, ya es de que viene siendo desde tallas, desde cuerpo, que nos degan cesárea. Eh... Cara bonita. Eh... No, tatuajes. No tantos tatuajes. Hablando de tatuajes. Sí, obviamente. ¿Qué otro? A ver, dime, porque yo ya, yo ya me vi ahí. Eh... Muchos sí exigen los tatuajes. Eh... Talla, cuerpo, que llegues con tus plataformas. Entonces, para estar ya en un, en un nivel de esos bares, ya desde que entregas tus plataformas, sepas bailar, obviamente. Sí, es como ir a un caso de bailarines. Y te traigas tu caserita de fiestas. Ay... No sé qué queda, traigas... El dinero. Ah, claro, que seas carismática. Ah, que seas carismática. Yo una vez fui al de sex 3. Fui con, fui con mi esposo, fui con otros amigos, otras parejas que íbamos así de madre. Y la verdad me pareció... Y saliste con jale. Y salí con jale, oigan, hombre, bien padre. En esa noche gané como 5 mil pesos. Ah... Botella gratis y todo. No, la verdad sí me gustó el ambiente. Porque yo, bueno, erróneamente las mujeres tenemos como que el tabú o tenemos otra mentalidad. Y la verdad sí está chido para ir a agarrar el pedo. A mí me gustó para ir a agarrar el pedo porque a mí me gusta mucho bailar. Entonces dices, bueno, pues probablemente si fueras sola con amigas, hubiera pedo porque se te acercan los vatos o demás. Fíjate que no. ¿No? No. No se te acercan. A mí me pasó que no. O sea, que yo estuve a gusto toda la noche. No se te acercan. Puedes ir mujeres a ver el tabú también. ¿Por qué? Porque ya para eso están las chavas. Sí. Bueno, a eso iba. A eso iba. Y las chicas súper guapísimas. Yo, de hecho, le pagué copa a una cubana que pinche desmadre que traíamos. Estaba con madre. Este... Y copita y todo. Y estuvimos echando desmadre toda la banda. Y está padre. Hablando de copas. El copeo. Ya. Este... Sí es cierto que a veces le sirven agua para no poner las pedas. Esa sí es secreta, Eva. Ay, ya dijo que sí. Esa es secreta, Eva. Aguas. Aguas. Mejor este... Que sea en chela o en jarra porque esa... Ah, no. En jarra igual. En chela pues la pueden tirar y le ponen agüita. Es secreta. ¡Me han contado! ¡Ah! No, es que sí se ve mucho eso de que... De que... ¡Ay! Y la tiran. Y hacen como que se la toman. ¡Y lo otra! Y ya pues ahí está el general. ¡Y ni modo! ¡A eso vas! ¡A gastar! Es que tú vas a ver qué se tomó, qué no. Tú vas a ver otra cosa. Claro. Así es. Vas a ver el corazón de la muchacha. ¡Ah! El corazónzote. El corazónzote. Yo le preguntaba a mi esposo porque esa vez que fuimos en banda pues es diferente, ¿verdad? Pero yo le digo, a ver, ¿qué hacen los vatos cuando van al table? O sea, puro vato. No, vamos a ver el futbol y a tomarnos unas chelas. Fíjate que sí aplica. Sí. Muchos van por mal de amores, otros van por escuchar. Muchos dicen, ¿estás orgullosa de lo que te dedicas? Sí, estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque aunque no lo veas así, ahora en la pandemia que hubo mucho caminicidio. Así. Voy a tocar tema que es muy delicado para todos, pero nosotras, las bailarinas, las sexoservidoras, en fin, los que cobramos por un servicio de sexo, liberamos realmente la testosterona del hombre. Ya. Muchos dicen, ¿no? Que el gimnasio, que los amigos, no. Realmente la testosterona del hombre se expulsa. Se expulsa. Se expulsa. Realmente se expulsa mediante el sexo, mediante nosotros. Ya. Dato curioso. En la espalda, mi amor. Ya que muchos digan, no, no es cierto. Porque crees que hay muchos viejos. Ah. O sea, tiene que ver por ahí, ¿no? Por eso ahora muchos dicen, no, nunca lo habíamos visto así. Pónganse a pensar. Ustedes hombres, pónganse a pensar de dónde sacan la testosterona. Que andan muy así, muy eufóricos. En un gimnasio, ¿no? Tres en la noche. Tres con tu mano. Ay, en el gimnasio hay un aparato que a mí me excita. ¿Cuál? ¿Cuál es? Porque ahora que voy al gimnasio me voy a imaginar. Ay, no. Ay, no. El aparato de la entrenadora. El aparato de la entrenadora. Es cierto. No. Bueno, no sé si... Bueno, a mí sí me pasó... ¿Cuándo fue? Hace... Porque déjenme, les digo que ya volví a mi vida fit. ¡Ah! Porque era fan. Este... Hay un aparato que se sacó, está... Que es... Que está así con la... Ay, Diosito. Yo dije, ¿qué está pasando, Dios mío? Sí, para... Para ser este... Aductor. Femoral. Femoral. Este, dije, oh, mi Dios. Dije, no, me estoy poniendo muy poderosa, amigas. Siempre está el entrenador. Ya sé. Oye, coach, ¿así está bien o más fuerte? ¡Ah! Oye, y ya... Y andonos al tema de... De lo... De lo Escort. Este... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo es eso de... De la situación del Escort? De la Escort. La situación de una Escort... Se volvió a la presencia... No, de una Escort... Dependiendo. Si estás en agencia o como yo, que estás en estilo libre. Independiente. Independiente. Sí, porque pues te pueden meter a un bar, te pueden meter a una agencia, pero nada más... No tienes contrato con nadie. No tienes contrato con nadie. O sea, eres tu propia gente. Ajá. Ay, maravillosa. Entonces uno escoge... Por ejemplo, yo escojo... Eh... A todos. Los clientes. Escoges y coges y coges. Ay, y coges. No, escojo cada cliente dependiendo de sus necesidades. Eh... Dependiendo de... Si está cerca, si está lejos, si realmente me... Te conviene, te llega y demás. Y cuando estás en una agencia, no. Cuando estás en una agencia, es de que... Te cobran tanto... A la chava de... Le dan tanto. Le dan tanto porcentaje. Y... Te toca cualquier estilo de cliente. No importan... Hay siete clientes. ¡Panzones gordos! ¡Ay no! ¡Qué feo! De viejitos... De todo. De todo. Oye, por decirlo, yo te marco. Y te digo... Oye Azul, pues es que... Ahorita ando medio ganoso, quiero un servicio. Ah, claro. O sea, el servicio de... ¿Cómo me ofreces todo el servicio? O si te digo... ¿Cuál es tu mercado técnico? Por decirlo, yo... Nunca he contratado un servicio de estos. Este... Y no sé cómo... O sea... Para empezar el que... ¿Cómo hablar? O sea... Bueno... Bueno, mi amor. O sea... A todo y Dios. O sea... Pero se lo sube, quiero un servicio. ¿Qué me ofreces? Como cliente. Eh... Como cliente, yo ofrezco a cada persona un trato exclusivo. De novio. Eh... Obviamente el de novio. Siempre dicen de novio. Pero... Para esto el trato exclusivo no se trata de eso. Se trata de tu necesidad. ¿Qué es lo que tú quieres? Echar un palito. Por ejemplo, sí. Un palito. Pero todos dicen un palito. No. ¿Cómo? Un palito sado, un palito de amor... Nada. Le tienes que dar especificaciones. Oye, sabes que a mí me gusta el sadomasoquismo. O a mí me gusta analguear. A mí me gusta amarrar. A mí me gusta todo eso. Ya por eso yo me preparo. Y ya tú dices... Oye, sí. O esto no. O tú lo cubres todo. Por decirlo yo. Yo te quiero amarrar. Y este... Con un hijo. Ay, no. No seas así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te quiero amarrar y te quiero... Este... No sé. Eh... Someter y así. Y sí, sí se puede. Sí se puede. Sí. Y bueno, Azul. ¿Aceptas tarjetas? ¿Aceptas tarjetas? Ya sé. Es que este tema está muy interesante. Así es. Pero, ¿qué te parece si lo dejamos para más adelante? Claro que sí. Es que estoy bien entrado. O sea, hay muchas dudas. Muchas dudas. Así que... Próximo cliente. Próximo cliente. No. No, pero creo que no, mi amor. Ay, ay, ay. No dicen eso. No dicen eso. Y pues bueno, el día de hoy terminamos con este tema, pero seguimos con más de... Ah, sí. ¡Laura! Ayyy! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oky. ¡Aplausos! 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 Acáter.